¡T gemo de nuevo! ¡Otra barrigo, ocazelo! Mati, coloca la bandera así. ¿De qué equipo eres? ¡Del azul! ¡Del ojo! ¡Azul! Bueno, aquí vamos con el grupo, en la experiencia están recogiendo las huellas del oso. Vamos a ver cuál va a ser el ganador. Salo, ¿cómo vamos? Bien. Eso, bien. Salo, ¿cómo vamos? Salo, ¿cómo vamos? Salo, ¿cómo vamos? Papá, uno de las primeras en terminar las huellas. Súper. Hola. ¡Ah! Estaba llegando a la cumbre. Saluda, saluda. Ya llegamos a la cumbre. Muy bien. Uf, 2850. Bueno, acabamos de llegar aquí a Cerro Bravo. Esperando al grupo. Ahora es la bienvenida a esta cima, a 2850. Ya con este guerrero, papá e hijo, en esta gran experiencia. Bueno, hemos llegado a Cerro Bravo. Y acá, en esta gran experiencia, del oso de Antioquia. Con parmesano y con todo el pecho. ¿Cómo vamos? Un tren. Como siempre. Muy bien. Muy bien, Capetún. ¿Cómo les fue? ¿Les ha gustado? Buenísimo. ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Lo logramos. Eso, súper. Pulito. Bien, mi rechazo. Muy bien, chicos. Súper. Muy bien. Sí, la paz. Súper. ¿Más bien? Súper. Estefa, ¿qué quieres decir del trekking? Es lo mejor que me ha perdido. 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 Sí, la paz. Bien. Es lo mejor que me ha perdido.